Esto es un turreo mítico para las turras, y esto dice así. Ella es una turraca, y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las armas, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, rompe con el taca-taca. Hoy salgo con la itaca-taca, repartiendo placa. Rompe con el taca-taca, salgo con la itaca. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca-taca, anda con la paca. Y le dicen la turraca, taca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca-taca. Siempre con la placa, taca, taca. Yeah, fumando pa' de blana dentro del BM. Ella me pone malvado, tiene un culo XL. Los turracos siempre activos, puestos para los billetes. Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe, ey. En mi cuero cero freka, la gatita prende y quema. Vamos a otra champaña y me pongo pa' la vuelta. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca-taca, anda con la faca. Y le dicen la turraca, raca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca-taca. Anda con la faca, taca, taca, taca. Hielo en el cuello y en la jarra. La guacha, poder en el raúl. Como campeón quiero vistearla. Quiero quemar doblones, gorila glue. Baja ese crew. Entra del capo se agarra. Los guris aplotados, los tics agotados. Los míos afilados, los tuyos gilados. Andamos brimplinados, el combo está activado. Los tics agotados, los míos afilados. Los tuyos gilados, andamos brimplinados. Todos los botan en la motora, los turros. El recate quemando esa agua y tirando corte. Trajo la miga que se porte. La gorra que no joda, que se rescate. Si buscamos arigua, nos la fumamos todas. Andeo, perreo, vuelqueo, tu reo. Pal suelo, pita, pica y enrolamos. De nuevo set, todo lo quiero a tu, no violó. Quiébrate que no me digas, basta baby, no desaceler. Me dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca. Rompe con el taca, taca y anda con la faca. Ande dicen la turraca, raca. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca. Anda con la faca, taca, taca, taca. Búcutú, raca tabú. Doy poca luna turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos de control del bagut. Va a llegar al party, cazulia. Ando con la crew. Shorty, levántate el shorty. Muéstrame ese booty que se marca. Pa' con shoggy ni ustedes son personajes. Eso está bien, que hagan un cómic. Federer en el tenis, ya se conocen mi story. Voy con los bandidos, el barrio encendido. Soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y yo mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito previsto que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo. Y la guacha se me pega porque ella es tabuta. Tabuta, 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 tabuta. Ella se me pega y tabuta, 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 tabuta. Esta vez que es el motherfucking remix. La J y la M. Díselo, don't mix. ran. La J de la M. 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 Gracias.